Yángel Luis Yen La nota diferente Disculpa si Algún día te falté Sabes que mi intención no fue lastimarte Pero Seguiré viviendo Esperando que vuelvas Ni siquiera una llamada Me he sentado a escribir esta canción Mi corazón sin palabras Con el nudo en la garganta Que tremenda su error Dime en qué falté Si mi corazón te di A cambio de nada Dime en qué falté Si todo te lo di Incluso hasta mi alma No, no, no No, no, no No, no, no Yo sé muy bien Que me amas Que me extrañas ¿Por qué no regresas a mí? Yo sé muy bien Que me amas Me extrañas Me extrañas ¿Por qué no regresas a mí? No, 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 no No, no, no No, no, no Esto pasó y no me di cuenta Tú te alejabas poco a poco Me tiraste al abandono Pienso que ya tienes otro Yo no me explico Por qué me pagaste así Si me entregues por completo Y mi vida yo te di Tu mamá no me quería Yo lo acepto Mala mía Me juzgó por como visto Y cosas malas te decía Recuerda mami Que conmigo te reías Y la gente con envidia Cuando juntos nos veía No sabes cuánto yo extraño Aquel cuerpito Esa mirada Me llamaba por la noche Pa' decirme que me amaba He intentado olvidarte Pero no Que yo voy a ser sin ti Me pregunta el corazón Esperando que vuelva Y ni siquiera una llamada Me he sentado a escribir esta canción Mi corazón sin palabras Con el lodo en la garganta Quiere enmendar su error Me prometiste que eres eterno Aquel amor que nos juramos Ahora te hago una pregunta Dime por qué terminamos Por qué rompiste la promesa Que me hiciste Baby regresa a mi lado Dime por qué tú te fuiste Tú sabes que yo te amo Aunque tengo mi defecto Vivo metido en la calle Yo no sé si fue por eso Que decidiste terminar Con este amor Si fallé lo reconozco Ven regálame el perdón Dime en qué muerte Si mi corazón te di A cambio de nada Dime en qué muerte Dime en qué muerte Si todo te lo di Incluso hasta mi alma No, 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 no No, no, no No, no, no Yeah, yeah Jangel y Luis J Linar Estudio Co-Cash Mami tú sabes Te fallé pero Vine a pedirte perdón Hoy me di cuenta Que sin ti no soy nada Jangel Family No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Yeah, yeah No, 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 no No, no, no No, no, no